Convocadas para el 27 de noviembre, las elecciones a delegado a la Asamblea Municipal del Poder Popular tendrán lugar en un escenario bien complejo para los cubanos. La crisis energética, unido a las restricciones económicas que vivimos, son visibles en la nación, unido a otras carencias que se derivan del recrudecimiento del bloqueo norteamericano. Proponer y designar para un cargo función es nominar, y viene del latín nominar, que por estos días es la palabra más común que se escucha entre los cubanos. En cada barrio o circuncricción, los electores proponen a dos o más candidatos y los vecinos deciden por quién los representará en la Asamblea Municipal del Poder Popular. Dicho proceso no debe verse como un encuentro más. Es el lugar de realización democrática, donde la voz de cualquiera de los habitantes de la zona se puede escuchar o hacer sentir para proponer o seleccionar al representante con mejores condiciones para ocupar un peldaño en el órgano legislativo a nivel municipal. Ese que luego podrá decidir asuntos vitales en el órgano superior del Poder Estatal del Territorio. De ahí la importancia que en los nominados resalte el mérito y la capacidad suficientes, perceptibles ante los problemas de los demás y dispuesto a enfrentar los más disímiles obstáculos en el bien colectivo. Los espacios digitales a los que tenemos acceso muestran cómo varios jóvenes forman parte de esa lista de nombres que serán incluidos en las boletas. Del mismo modo que otros con experiencia a los que el pueblo reconoce el mérito de su gestión anterior y nuevamente están como los candidatos para otros períodos, que como establece la nueva Constitución, es ahora de cinco años. Cuando usted asiste a esa reunión, en ese acto define también el futuro del sistema del Poder Popular. De esa cantera saldrán muchos de los que posteriormente nos representarán en el Parlamento, en sus comisiones de trabajo, en las prácticas del ejercicio legislativo y de control, llevando las inquietudes y propuestas directamente y tomando decisiones trascendentales para la vida económica, política y social del país. No olvidemos que la Asamblea Nacional está constituida hasta un 50% por hombres y mujeres electos en la base. Una vez elegido, el delegado asume un alto compromiso con los electores. El cargo que ocupa en Cuba no supone dotes, ni salario o privilegio material alguno. A esta persona o figura del sistema político en el país, solo se le atribuye el honor de representar a sus electores y cumplir con el mandato que ellos le otorgan. Aunque en las urnas la decisión sea por uno solo de los propuestos, el hecho de salir nominado debe ser siempre motivo de orgullo y satisfacción. Significa que los demás vieron en cada candidato las condiciones necesarias como para referirse al sagrado derecho de representarlos, de velar por sus intereses. Y ello tiene tanta importancia después en el acto de votar por el mejor y más capaz. En Cumanayagua, por ejemplo, ya concluyeron con las 241 reuniones planificadas y cuentan con 173 nominados que estarán en las boletas dentro de dos semanas. De ellos, 46 jóvenes y 70 mujeres fueron propuestas en un proceso que concluye el próximo 18 de noviembre, que se desprende de la esencia propia de nuestro sistema político en el que el pueblo es el soberano. Aprovechemos esta oportunidad en medio de las diversas complejidades que vivimos para consolidar las bases de nuestra democracia con mayor participación, entrega y voluntad. Reconozcamos el mérito y los valores de quienes lo merecen. Conjuguemos el verbo nominar y nominemos. Guillermo Martínez López, Notisur.